Hola amigos, soy Renzi Comper y estos son los news de entretenimiento aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. Próximamente veremos al cantante argentino Diego Torres asesorando a nuestro artista colombiano Andrés Cepeda en la voz Kids Colombia. Así que estaremos muy pendientes de todo su desempeño. Les cuento que él también está promocionando su disco La Vida es un Vals. La agrupación británica Coldplay estará de visita nuevamente en Colombia, así lo dijeron sus empresarios. Estaremos muy pendientes del desenlace de esta información, pues al parecer estarán visitando a Colombia el próximo mes de marzo del 2016 para promocionar su nuevo álbum. Publican fotografías de los espacios más íntimos de Elizabeth Taylor. La mansión ubicada en Bell Art en Los Ángeles fue fotografiada por la artista Katherine Opie en enero y junio del 2001, poco tiempo después de que Taylor falleciera. Las imágenes registran los espacios más íntimos del artista, su habitación, su closet, zapatos, joyas, su anillo de compromiso, su sala, obras de arte, esculturas, lámparas, decoración y todos los espacios en los que habitó y dejó atrás muchas historias. La gran mayoría de celebridades demuestran su amor con regalos ostentosos y extravagantes. Jay-Z y Beyoncé, el rapero, le regaló a su novia una carcasa de celular en plata con diseño exclusivo avaluado en 23 mil dólares, algo así como 60 millones de pesos. Kanye West y Kim Kardashian, esta es una de las parejas más polémicas por su irreverente amor, de hecho están siempre en el ojo de los paparazzi. Él les regaló recientemente un anillo en forma de pantera de la firma Cartier, avaluado en 73 mil dólares. Me pregunto, ¿cualquiera con un detalle de esto se enamora? Yo sí. Artistas de la televisión, el cine y la música estadounidense se dieron cita en la versión 64 de los premios Emmy 2015. Aquí es importante resaltar que la diva colombiana Sofía Vergara fue escogida como una de las mujeres mejores vestidas y Colombia también brilló por parte de la diseñadora Francesca Miranda, quien vistió a la protagonista de Mad Men, Tayana Paris. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. No se te olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como canal Boxmoop. Y antes de despedirme quiero mandarles saludos a muchos fieles seguidores, a Luis Farfán desde Cali y desde Manizales a David Castillo. Soy Renzi Comper, chao.